Desde el Ayuntamiento de Linares hacemos una valoración muy positiva de esta cuarta edición, en la que han participado aproximadamente más de 500 personas. Como las anteriores ediciones, la verdad que es una satisfacción ver tanto hombres, mujeres y niños y jóvenes de nuestra ciudad disfrutando de ese patrimonio minero. Este año, como sabéis, hemos hecho un cambio y al principio pensábamos que podía no atraer a tanta gente, pero la verdad es que ha superado nuestras expectativas, porque al principio había un cupo para 250 personas, por lo tanto, un éxito más de esta edición de Minas de Luna llena. Además, hemos tenido la suerte de que en unas horas se ha despejado todo el cielo y podemos estar disfrutando todos los participantes con esos siete telescopios de alta resolución que hemos traído aquí a un sitio especialmente mágico, como es la Fundición La Cruz. Y la verdad, pues que es un orgullo también ver que han participado muchos jóvenes y muchos niños y que era también el objetivo que nos planteamos desde el colectivo y desde los voluntarios por el patrimonio minero para seguir dando difusión de nuestro patrimonio y, por supuesto, para concienciar a todos ellos de esa labor que tenemos todos para evitar el expolio, para que haya un mantenimiento y no se arrojen basura y haya un deterioro de nuestro patrimonio, porque al fin y al cabo, educando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, haremos que en el futuro nuestro patrimonio sea adecuado y sea cuidado por más tiempo. Por supuesto, sin el colectivo Arrayane y los voluntarios por el patrimonio minero no hubiera sido posible esta edición porque ellos han colaborado en toda esa ruta nocturna, 500 personas que es un ejemplo de civismo por la mina de luna llena y, bueno, dar las gracias también a todos los participantes que han puesto el broche final a esta noche mágica y también recordando, al principio hemos tenido un recuerdo a todos esos mineros que este año hacía el 50 aniversario de San Vicente, pero también hemos querido hacer algo alegórico al firmamento, ¿no?, a todas las personas, a todos los mineros, mujeres y niños también que dieron su vida por hacer de nuestra ciudad lo que fue, ¿no?, la ciudad más importante productora de plomo del mundo entero y, bueno, que hayan dejado todo este patrimonio para que se pueda ser disfrutado por todos los linarenses y visitantes que vienen a nuestra ciudad. Hace años que hemos tenido una temperatura de excesivo calor. Hemos hecho tres paradas a lo largo del recorrido para transmitirle a los participantes la información de las minas que había en esos lugares. Hemos empezado con la mina Venus, que también venía con el nombre de lo que estábamos haciendo hoy aquí. Allí hay unas minas que se llaman Venus, Mercurio, Minerva, Júpiter... Hay una serie de minas que eran de los Hasselden y de los Inglis y que ellos les pusieron esos nombres. Hemos estado en la fundición de San Luis, que también hemos contado por qué estuvo allí la fundición de San Luis, en ese lugar, porque el ayuntamiento no autorizó a que se hiciese donde está hoy en día la fábrica de aluminio, que era el primer objetivo de ponerlo. Hemos estado también hablando en el Pozo San Vicente y en Pozo Rico, y ahí hemos hablado del Socavón de Desagües, que pasa una galería justo por ese pozo, que tiene una longitud de casi 12.500 metros y que pasa a una profundidad de 200 metros. Y luego en el Pozo Restauración hemos hecho otra parada y ahí hemos contado historias de mineros, historias de accidentes, de minanolas, del accidente que ya todos conocemos, sino de accidentes incluso milagrosos, como mineros que se cayeron por el pozo y no sufrieron ninguna lesión y se habían encomendado a la Virgen de Linarejo y quedaron y se salvaron, ¿no? Ese es el milagro de los mineros que aparece luego en la Virgen de Linarejo, aparece en la pintura de Paco Baño y distintos accidentes. Y a esas cosas también le gusta a la gente, le gusta conocer esas anécdotas que forman parte de la vida de antaño de nuestros paisanos, ¿no? Creo que ha sido un recorrido bonito y yo creo que la noche es mágica, la noche nadie sale a andar porque da miedo, pero cuando hay mucha gente, unos se apoyan en otros y hemos vencido ese miedo y nos hemos adentrado por un territorio para llegar a este sitio, hemos hecho un ver tan espectacular y poder ver esas estrellas y esa luna que es genial, como lo están viendo nuestros vecinos. Espero que lo disfruten y que el Ayuntamiento siga organizando esta serie de actividades y que siempre va a contar con el colectivo para que esto pueda ser una realidad año tras año. A dar las gracias a todos los que han asistido, sobre todo a la juventud, porque es muy importante que se conciencien del valor que tenemos, aunque ya va quedando poco y que a ver si así conseguimos que lo respeten lo poco que nos quedan, que no nos lo expolien más y que puedan disfrutar de los restos que quedan de sus antepasados, porque en fin y al cabo es nuestra historia y tenemos que conservarla y dejárselo a ellos para que aprendan también de sus mayores. Nada más que eso, agradecerlos todos, al colectivo, al Ayuntamiento y a todas las personas que han asistido y sobre todo a los jóvenes. Gracias.